Hola a todos, soy David Ruiz y voy a tratar de hacer un vídeo rapidito explicando cómo utilizamos nosotros MyClassGame, que como sabéis es una herramienta para gestionar una gamificación educativa fantástica, que tiene muchísimas opciones y no voy a hacer ningún tutorial de cómo se utiliza la herramienta, cómo crear las colecciones, poderes, etcétera, porque hay tutoriales buenísimos ya hechos e iros preparando porque vienen los más actualizados y mejores que está preparando todo el equipo. Lo que voy a hacer en este pequeño vídeo es simplemente enseñaros cómo es el día a día con MyClassGame o cómo ha sido el curso pasado con la gamificación que hemos tenido del laboratorio Minion. Nada más, no utilizamos todas las partes de la aplicación ni mucho menos, pero creo que le puede venir bien a la gente que está a punto de dar el paso para utilizarlo a ver cómo sería una clase normal usando MyClassGame. Así que nada, os dejo con el vídeo. Venga, vamos al ataque. Muy bien, como os he dicho, todo el uso de MyClassGame está enmarcado en el contexto de una gamificación que teníamos para los cuatro cursos de cuatro clases de tercero del FED que antica de arroyo de la encomienda y bueno, una de las partes que los alumnos podían ganar puntos, podían ganar monedas, comprar objetos, cromos, poderes, etcétera, o incluso perder vidas. Y todos esos elementos los gestionábamos digitalmente con la herramienta MyClassGame, que ya vio que es una maravilla, creada por Juan Torres, que tiene un equipo alrededor muy bueno, que tenéis un grupo de Telegram que os dejo en los comentarios, que es fantástico, que os va a ayudar con cualquier duda que tengáis y que yo recomiendo como la mejor herramienta de gestión de gamificación, aunque haya otras, para mí, esta es la mejor. Es gratuita, es de código abierto, es española, no sé qué más pedir, la verdad. Y muy completa. Yo os digo que no utilizo todas sus partes, voy a enseñarlas que utilizo un poquito por encima y ver el día a día de clase como la manejamos. ¿De acuerdo? Bueno, este es el laboratorio MIGNA, que está explicado todo, tiene muchísimas más cosas, pero hoy simplemente vamos a hablar de MyClassGame. Estas son las clases que tengo en MyClassGame, los cuatro laboratorios de las cuatro clases de tercero y este que he puesto de ejemplo por tener protección de datos, porque los alumnos de este no tenemos ningún problema, como vais a comprobar con sus padres. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vemos en la pifarga digital de clase todos los días. Muy fácil, Manolo Lorito está hablando en clase, que es raro, y entonces va a perder una vida. Entonces, pincho aquí en vidas, con Manolo Lorito y le quito una vida por Minion Parlante y ya está, así de fácil, ya perdí una vida. Ya solamente le quedan seis. Oh, masticando, está súper atento, contestando todas las preguntas, pincho en XP, que son los puntos, digamos, positivos, los de comportamientos positivos y como ha estado muy atento, le pongo Minion al loro y lo guardamos. Súper fácil. ¿Qué quiero poner a toda la clase? Como veis que están todos en verde. Si yo le veo aquí ahora, le digo a todos, le pongo XP, todos ganan, porque han sido muy buenos compañeros, 50 XP, para toda la clase. Y si os fijáis, a la vez que van ganando puntos de experiencia, ganan la misma cantidad de monedas de dinero. Esto se puede poner en la configuración, cuántas monedas se ganan cada vez que un alumno gana un XP. Yo tengo uno a uno, es decir, cada XP que ganan, ganan una moneda que luego sirve para comprar cosas, como veréis. También podría ver a los alumnos así, solamente el nombre, que no se vieran sus resultados, sus puntos, vidas, etc. Pero a mí, en realidad, me gusta que lo vean, no tiene ningún problema y ellos tampoco lo tienen, en que se vean los puntos que llevan, en los que tiene cada uno. Además de individualmente, los alumnos participan en la gamificación en equipos. Tenemos una competición por equipos que no hay individual, en la cual cada equipo, podemos ver aquí a sus componentes, ¿de acuerdo? Y la puntuación de equipo que llevan. Esa puntuación de equipo es la media de los puntos que lleva cada uno de sus, o todos sus participantes. Lo cual creo que está muy bien para que se vayan animando, ayudando unos a otros para tener los puntos. A mí no me gustan las clasificaciones individuales, pero sí las de equipo porque suelen generar más buen rollo que competitividad mala y guerras entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya hemos dicho, pueden ganar puntos por portarse bien o por buenos comportamientos, perderlos por no hacerlos, por malos comportamientos, y eso genera una cantidad de dinero. Así de fácil. ¿Dónde está todo eso establecido? Bueno, pues al principio de curso, no os he dicho, perdón, que se puede seleccionar a varios alumnos y ponerles puntos. Imaginaos que quiero seleccionar a tres. En selección veo a ninguno, veis que ninguno está en verde, y digo voy a poner puntos a Cristina Tillitas, a Domingo Loso, a María Isabel o a todo, y a Manuel Lamentable. Y esos van a ganar puntos, XP, porque... El sueldo semanal sería para todos, se lo recuento. El sueldo semanal sería todos los niños, nosotros en nuestra gamificación, no tiene por qué ser así en todas, los viernes y la semana ha ido normal, si no tiene ninguna barbaridad o han estado muy tontos, que alguna vez puede pasar, entonces yo al final de la semana, el viernes, a todos les pongo un sueldo semanal de 100 XP por trabajar toda la semana, a todos mis niños, ¿de acuerdo? Es una decisión. También os podéis haber fijado que cuando voy a dar puntos de experiencia, aparecen aquí propina, profe, profe, no profe, y mini-prope, y esto no explica por qué todos los demás comportamientos están establecidos, los conocen. Esto es porque a veces el profe no tiene por qué decir, por qué quiere poner, o no puede no coincidir con ninguno de estos comportamientos y quererle dar puntos a un niño. Bueno, pues, pongo propina profe y arreglado. Y si quiero que su familia, si es que no miran, en este caso mis familias lo miraban, son súper majos, si quiero ponerle un comentario de esa propina, profe, pues fue porque me ayudó a subir la mochila que iba muy cargada. Guarda, ya está. Así de fácil, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas más opciones aquí, pero quiero explicar lo más básico. ¿Cómo funciona eso de los comportamientos por los que ganan, etcétera? Bueno, pues si yo me hace cualquier izquierda, tengo aquí todo el menú, ya os digo que esto no es un tutorial, simplemente deciros que todo esto está aquí en elementos de juego, y aquí tenemos los comportamientos, por qué ganan puntos y por qué pierden vidas, se pueden seleccionar fácilmente. Tenemos las insignias que en mi caso, en nuestro caso, estaban asociadas a pasar de nivel, cada nivel ganaban una insignia, una cosa muy sencilla, da muchísimo más juego, pero ya os he dicho, solamente hemos utilizado parte. Los niveles sí que nos interesaban, se establecen aquí, y ahí puedes decir cuántos puntos hay que tener para pasar a un siguiente nivel, automáticamente o poner los puntos de cada uno de los niveles. Y esto sirve para que tú luego, por ejemplo, los poderes, aquí tenemos los poderes, que son privilegios que pueden comprar con monedas los alumnos, puedes poner un poder, a un poder, perdón, le puedes poner un coste, unas monedas que tienen que gastarse, pero también un nivel al que hay que llegar. Y si no tiene nivel 4, no puede comprar este súper color, ¿de acuerdo? Los niveles están muy bien. Lo de la energía es algo que nosotros no utilizamos, ¿vale? Los poderes se pueden utilizar ganándoles una vez y luego cargando de energía cada vez que los quieres gastar, pero yo simplemente los compraba, los usaban y los tendrían que volver a comprar otra vez para hacer, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de utilizar los poderes. Aquí hay uno que pone en concreto, que puede ser chulo, que a mí me funciona muy bien, y os lo recomiendo, que es el poder de evento aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para tirar una ruleta, hay eventos que les pueden tocar positivos, la mayoría, pero también hay algunos negativos, es decir, que te puedes gastar 600 monedas y tener una consumencia negativa para ti o para toda tu clase. Y otro poder que os recomiendo mucho es el de Minion generoso, en cualquier otra forma, que lo que consiste es en gastarte tus 500 monedas para dar 300 monedas, o 300 XP en este caso, a otros niños de la clase. Todas las dinámicas de altruismo a mí me encantan, y funcionan muy bien, como os diré. Bueno, estos son los poderes, que los pueden comprar ellos, tal y como yo funciono, no los compran directamente, sino que me piden comprar ese poder, le restan los puntos, le doy el poder y le deja hacer el comportamiento que corresponda, así de sencillo. Aquí están los eventos, para el evento aleatorio, una semana que no hay misión, un escape room que era el que más les gustaba, pero también puede ser que pierdan todos 50 XP, o que nos vayamos a hacer la clase al patio, que también les gustaba mucho. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, pues en herramientas, que son muy prácticas, son cuatro cosillas, pero van muy bien, un cronómetro, una cuenta atrás, y aquí en random puedo sacar un evento aleatorio. Entonces tirábamos la ruleta, y lo que tocara, mira, olores raros. Nos vamos a hacer la clase fuera, o podría haber tocado cualquier otro evento. Esta aleatoriedad y esta posibilidad de que le toque algo malo, que en realidad era muy pequeña, para ellos se hacía mucha ilusión, y si he comprado bastante este poder. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está todo bastante claro lo que es la parte del profe, lo más básico, como os digo, vamos a ver un poquito la parte del alumno. Vamos a ver, Tomás Ticando, entonces voy a pinchar en este alumno para ver su código. Los alumnos no tienen, en mi caso, no tienen correo electrónico, son menores, son niños de tercero de primario, 8 años, 9 años, lo que sí que tenían era un alias y un código, el alias lo tengo aquí, Tomás. Y el código lo copia aquí, copiar el código. Vale, pues con eso el alumno ya puede entrar desde su tableta. Se pueden después imprimir unas tarjetitas en las que ellos tienen el alias y el código, para que no lo olviden, etc. Vale, vamos a aumentar el incógnito. Entramos en MyClassGain como si fuéramos Tomás. Inicio sesión. En español acaban de poner MyClassGain en gallego también. Entonces en todas las luces. Atención, aquí hay que hacer clic en código los alumnos. Esto es lo que es que decísima porque si no, se van a equivocar. Ellos no tienen email, entonces tienen que hacer clic en código, porque si no, no funciona. Entonces ponen aquí su alias, en este caso Tomás. Pone debajo su código que les dejábamos de copiar. Y esta es la parte o lo que ve el alumno. El alumno ve en directo los puntos, bueno, entra en su clase, ve los puntos que tiene, ve las monedas que tiene y la vida que le queda. Y hay una de las cosas, porque además, bueno, ya lo hemos explicado antes, que se llama colecciones. Es que Tomás, si pincha aquí, puede ver los cromos que ha comprado, puede ver todos los cromos de los que le faltan y con el dinero que tiene, que tiene 1.175, si tiene el nivel correspondiente, puede comprar el cromo de Kevin, por ejemplo. Hace clic aquí, este es el niño, no soy yo, ¿eh? Pinchar en más y ahora tiene el cromo de Kevin y automáticamente se le ha quitado el dinero. Esto es fantástico, porque yo no me tengo que molestar nada. Y ellos están motivados para conseguir dinero para completar la colección. Luego puede tener unos premios asociados, completar la colección o no completarla. En nuestro caso, el premio simplemente era un álbum de cromos, firmado por el profe, con todos los cromos de la colección que ya había conseguido. ¿Qué pasa? Que además de comprar cromos de esta manera, por lo que se llama, de uno en uno y gastarse las 100 monedas, también tiene aquí un botoncito que pone comprar. Y esto es la posibilidad, luego voy a explicar cómo se hace, de comprar un sobre, como las colecciones que hacen ellos en el kiosco. Voy a comprar. ¿Quieres comprar por 500 monedas 7 cromos? Los que sean, claro que sí. Sabes que estaba muy baratito al final. Quería que acabaran muchos. Y ahora este niño tiene muchos más cromos, ¿veis? Que no tenía antes. Sé que, exactamente. Y puede darse el caso, como en el caso de este niño, que tenga dos veces, aquí veis el 2, dos veces a Drew. Este es el nivel que tienen que tener para comprar el cromo. Si tiene este cromo-repe, ¿qué puede hacer? Pues igual que en las colecciones de la vida real. Cambiarlo con otros compañeros. Y eso es maravilloso. No lo pueden hacer automáticamente desde la aplicación. Actualmente, lo que hacía yo era recogía los viernes. Teníamos un buzón. Que hizo una de las niñas súper chulo, que era un minion. Y me metían papeles firmados por los dos, con los cromos que cambiaban uno con otro. Yo les hacía el fin de semana al cambio. Y con eso se iban gestionando. Y eso fue maravilloso. Generó unas conversaciones en un grupo de teams que teníamos de la clase. Súper chulas. Incluso niños acababan su colección. Se ofrecían en videollamada que entrara quien quisiera de los niños para cambiar cromos con ellos o para regalarles los cromos que les sobraban. Súper chula esta mecánica. Y gracias a MyClassGain, el profe prácticamente no tiene que hacer nada. Simplemente gestionar esos cambios el fin de semana. ¿Cómo se hace eso? Bueno, he vuelto. No sé si os habéis fijado. Es un poco rápido. He vuelto a la parte del profe. Estoy otra vez en el profe. Vamos a ir a elementos. Vamos a ir a esas colecciones. Aquí están todos los cromos que yo he creado. Simplemente un dibujito. ¿Qué nivel hay que tener? ¿Cuánto cuesta el cromo? Y si lo pueden comprar, voy a ver en uno verde. Aquí se ve fatal. Si pueden comprarlo suelto en sobre o de las dos formas como tengo yo todos los cromos. ¿De acuerdo? Y una vez que tienes eso, solo tienes que establecer cuánto vale un sobre, cuántos cromos que dan. Ya está. El resto lo hace la aplicación. Esta es la parte que más, ya os digo, me he alucinado de la aplicación este curso. Bueno, seguro que se me ha olvidado algo, pero lo más básico, lo más básico de lo que hacemos todos los días con MyClassGain en casa es esto. Espero que os ayude y muchas gracias. No es falta que me deis like, ni que os suscribáis, ni nada, que esto es para si le sirve a alguien, ¿vale? Hasta luego.